¿Cómo decirle que me muero por besarla? ¿Cómo decirle que en mi mente siempre está? ¿Cómo evitar esto que siento aquí en el alma? ¿Cómo evitar mirarla y no desearla? Es que me muero por decirle que me sueño entre sus brazos Que al pensarme yo a su lado no le temo a los fracasos Quiero decirle tantas cosas y a su casa lleva rosas Que sea mi compromiso a diario si es preciso Quiero amarla Quiero amarla Es que me muero por decirle que me sueño entre sus brazos Que al pensarme yo a su lado no le temo a los fracasos Quiero decirle tantas cosas y a su casa lleva rosas Que sea mi compromiso a diario si es preciso Quiero amarla Quiero amarla Quiero amarla Quiero amarla Me cry Gracias.